Sueño roto sin señal, derrumbándome al mal, ahogándome en un triste mal Entregué mi corazón, al bajar la luz del sol, en el mundo de la tentación Víctima de la obsesión, débil a la tentación, de la rosa negra de pasión Víctima de la visión Sueño roto sin señal, derrumbándome al mal, ahogándome en un triste mal Entregué mi corazón, al bajar la luz del sol, en el mundo de la tentación Víctima de la obsesión, débil a la tentación, de la rosa negra de pasión ¡Víctima de la obsesión, débil a la tentación! De la rosa negra de pasión Víctima de la tentación, débil a la tentación, débil a la tentación, débil a la tentación Víctima de la tentación, débil a 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 la tentación, débil